Ayo Romeo, what's good, what's poppin'? Something big as going down in Miami. Ah, how big? Some business man coming down from Dubai. Y tus inventos, estás en el pico, Yandel te escucha. Necesito un equipo con perfección. ¿Estás hablando de un equipo con perfección? ¿Estás hablando de mucho dinero? Háblame de la funda, del efectivo. Es un buen negocio para todos. ¿Tienes algún plan ya planificado para esto? Confíen en mí. Yo oí bien la cosa, Romeo, ¿dónde te vemos? La locación. Pondrian Hotel. Sounds good, let's go. Vamos para allá. Los Líderes. Aventura. W. Yandel. Aventura. 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 Mía, mía, no se trata de orgullo ni de hombría Se trata de que en la cama tú me decías Que no había sentido lo que conmigo sentía Y cuando era preciso, ahora todo es indeciso Que me muero por tocar tu pelo rizo Voy darle besitos a tu abdomen liso Y me dices que te bajas y me das contra el piso Vete si tú piensas que te irá mejor con un nuevo amor El momento de la decisión Amor, yes, amor Vete y te aseguro que regreses lamentando tu error Tu error It's all up to you All up to you All up to you It's all up to you All up to you All up to you Romeo Si mañana te vas Mañana te olvido Mañana te olvido Doble un Si mañana me amas Me escapo contigo Contigo, contigo, contigo Jamás me limito No le temo al destino No le temo al destino No te quedas o te vas Que ni el camino No le temo al destino Pepe